Hola que tal a todos y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Acaban de enviarme este folleto impreso y no quería que pasara este día sin comentarlo. A veces me dicen que este tipo de videos podrían traerme problemas, pero pienso que sería hipócrita no dar mi punto de vista sobre algo que sucede en México, sin importar si esto me atrae antipatías o riesgos personales. Y es que el tema no es para menos, se trata de un congreso de algo que los organizadores llaman antropología universal. Va a celebrarse estos próximos días 10 y 11 de diciembre, y me gustaría no ser irónico con esto, pero es imposible, porque si lo pensamos un poco, hay una contradicción desde el principio. O es sobre antropología o no lo es. La antropología es, según el diccionario y según la antropología por consecuencia, una ciencia social que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Si es antropología, no puede ser universal, al menos no de la manera en que quieren hacerle creer a la gente en este evento, porque el programa se refiere a la ufología, y ya no solo como pseudociencia, sino como religión. Somos humanos porque pertenecemos a una especie animal que evolucionó sobre la tierra. Somos el resultado de millones de años de evolución bajo condiciones climáticas, atmosféricas y accidentes naturales. De haber existido condiciones diferentes de accidentes, digámoslo nuevamente distintos, no estaríamos aquí para hablar de nosotros como hombres o como mujeres, o para que se entiendan mejor como homínidos, y más específicamente como humanos. No puede haber una antropología universal, porque la antropología, si es que acaso hubiera otras especies alienígenas pensantes en el exterior de nuestro planeta, no tendrían que ser antropomórficas. Y aunque fueran humanoides, que sería una gran casualidad que en otros planetas habitados se dieran los mismos procesos, los mismos accidentes y aproximadamente las mismas condiciones en exactamente las mismas proporciones, no podríamos hablar de antropología universal, porque su forma antropomórfica no tendría que corresponder a un homínido. ¿Y por qué no? Porque ustedes mismos, como creyentes de la ufología, continuamente hablan de seres con apariencia reptil, de gato, de delfín, etc. Con formas humanoides quizá, pero no hablan de seres con características homínidas. Si no hay un homínido y no corresponde a nuestra especie, entonces no puede haber antropología. Habría gatiformelogía o delfinoformelogía o como quieran llamarle, pero no antropología, ¿me explico? Por eso resulta dañado llamarle a esto el evento más importante de todos los tiempos. Supongo que es un eslogan y se vale, pero no es el más importante. Luego hablan de medicina cuántica y exopolítica, y lo hace una organización social aparentemente registrada y reconocida por las instituciones gubernamentales. Leí sus estatutos y los tengo por acá y me gustaría leérselos porque esto nos deja mucho que ver también en lo que pasa con las instituciones del gobierno. Y me voy a explicar. La asociación que organiza el evento se llama CISPTOACE, que son las siglas para algo que denominan como una congregación. Ya desde aquí comprendemos todo. Una congregación es una comunidad religiosa formada por sacerdotes o por fieles. En este caso la han llamado Congregación Internacional Soluciones para Todos y Oportunidades AC, que en México son la abreviación de Asociación Civil. En este caso su base está en el estado de Puebla, que es precisamente donde van a llevar a cabo este evento. Sin embargo, en México las asociaciones civiles y las organizaciones religiosas son dos cosas distintas. Las asociaciones civiles son, según define la INDESOL, agrupaciones constituidas por individuos fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo, asistencia a terceros sin fines de lucro, y que no persiguen beneficios personales, sino sociales y comunitarios. ¿Qué es lo que sucede? Que en México el registro de asociaciones religiosas no incluye, y cito el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las actividades que realicen aquellas entidades o agrupaciones relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos, la práctica del esoterismo, así como la difusión exclusiva de valores humanísticos o culturales u otros fines que sean diferentes a los religiosos. Así muchos grupos como estos tienen que disfrazar sus trabajos en la forma de organizaciones sociales. Esta por ejemplo dice tener como fin, y cito su propia web, registrada por cierto como .com y no como .org, que es como se registran las organizaciones sin fines de lucro, ni de proselitismo político electoral, que no tiene fines de lucro precisamente, ni de proselitismo como político, electoral o religioso. ¿Me están tomando el pelo o estoy entendiendo mal? El folleto claramente habla de ufología, religión, pseudociencia y cobra una entrada. Pero sigamos, luego dice, está constituida para gestionar el desarrollo sustentable, la asistencia social, jurídica, la participación ciudadana a nivel regional y comunitario, defensa de la biodiversidad, así como el mejoramiento de la economía popular mediante la gestión financiera, y de proyectos de desarrollo y la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico en el ámbito nacional e internacional a través de la solidaridad, la transparencia, fraternidad, igualdad, equidad, la cooperación que propicia el progreso entre los ciudadanos y pueblos, el conocimiento de la ciencia, la filosofía y fe para todos. La página ni siquiera está bien hecha, no está terminada, usa los colores nacionales y tiene pinta de página setentera del partido en el poder. Y sí, visitando su fanpage podemos ver al actual secretario de gobernación en una de las fotos con la que según dice en el comentario, es la fundadora. Por cierto que hay por ahí un comentario que me llamó la atención y que advierte lo siguiente, no se dejen engañar por estos supuestos luchadores sociales, les van a pedir dinero a cambio de supuestos apoyos que nunca llegarán, ya se está iniciando un procedimiento jurídico. Lo que no entiendo es a qué viene un pentagrama y el símbolo universal de la masonería, son como gritos desesperados por el reconocimiento. Pero eso sí, esto no tiene mucho que ver con la masonería, aunque se preste para las mal llamadas teorías conspirativas, esos son cuentos que les encanta difundir a estas personas. También pone una creciente y una estrella que es el símbolo del islam y no los veo muy musulmanes que digamos, o taoístas porque también hay un símbolo del yin y el yang. Voy a dejar el enlace en la descripción y ojo porque estas organizaciones, estos grupos, tienen suficiente poder, sobre todo económico, para bloquear este tipo de videos y este tipo de canales. Lo digo por cualquier cosa, tengo un canal adicional que es el de Argov Videoteca, que por el momento no tiene videos pero que podríamos utilizar en un caso de extrema urgencia y existen otras formas de ponernos en contacto a través de la cuenta de Twitter o de mi fanpage. Una vez dicho esto, continuemos. La medicina cuántica, estimados amigos, es pseudociencia y es un peligro latente. Lástima que en México no existe todavía una ley sobre la credulidad pública como lo hay en otros países. Eso sí, no es tarde para proponerla. Yo puedo apostar que quienes hablan de medicina cuántica o no saben nada de medicina o no saben nada de física cuántica. Y en el peor de los casos, no saben de medicina o de física cuántica. Eso sí, si alguno está enfermo, mejor póngase en manos de un médico profesional, que es lo que harían estos charlatanes si se enferman y usando el dinero que invirtieron en ellos. Eso de la exopolítica es igual. Ni siquiera han mostrado una sola prueba fehaciente de que existan los seres que han inventado y ahora quieren desarrollar una serie de etiquetas del comportamiento para comprender nuestra relación con ellos. ¿Qué diferencia hay entre eso y un grimorio para invocar ángeles o demonios? ¿Alguien ha probado que existan hasta el día de hoy? Por supuesto que no. Y la exopolítica no es más que eso, un grimorio de los nuevos seres sobrenaturales. Ya no son gnomos o duendes, son grises. Y ya no son ángeles, son extraterrestres. Y ya no hay demonios, hay reptilianos. ¿Y quiénes están por ahí? Bueno, no podía faltar Jaime Maussan, que ahora también habla con la Virgen de Guadalupe. Otra vez Johanan Vargas, que ni necesidad tenía de estar entre ellos, pero que ya forma parte integral de este círculo. Hay por ahí alguien que me ha llamado la atención porque dice llamarse energía cósmica universal, que ya de por sí es redundante. Digo, si es cósmica es universal o si es universal tiene que ser cósmica. ¿Cómo titularíamos su intervención? ¿Antropología universal de energía cósmica universal? ¿Funciona eso? ¿De verdad van a pagar hasta cuatro mil pesos por escucharlo? Ni siquiera necesita estudiar el tema. Uno suelta lo que sea y cualquier cosa va a ser correcta. No tiene ninguna base. Estamos convirtiendo a estas personas en los profetas de una nueva religión. El problema es que esta religión, por lo que parece invisible al ojo de las instituciones de gobierno, es viral, atenta contra la salud y se le han inyectado esteroides. Sus esteroides son las teorías conspirativas. Y en ellas también existen grados de riesgo. Claro que en México no se puede esperar algo de las instituciones. Se castiga el fraude al comprar un coche o al menos se le multa a la empresa si han cumplido con algo. Pero eso sí, si alguien muere por causa de una terapia alternativa, que es como ahora se llama la pseudociencia y la charlatanería, no sucede nada. En este caso incluso puede presentarse en un recinto universitario. Señores del estado de Puebla, ¿cómo queda parada la benemérita universidad autónoma de Puebla si este evento se va a llevar a cabo en sus propias instituciones? ¿No son las universidades instituciones de enseñanza superior donde se fomenta la investigación y la creación de cultura científica? ¿Quién es su rector, Shoko Asahara? Más allá de que las instituciones del gobierno como Indesol se les vaya esto o que esto suceda por simple costumbre porque esto no lo marca el reglamento. Una universidad es el germen del conocimiento científico. Si dentro de sus instalaciones se llevan a cabo este tipo de eventos, ¿qué se puede esperar de sus egresados? ¿Qué calidad tienen entonces sus académicos? ¿Es para dar pena? ¿O van a llevar a sus futuros veterinarios a las clases de medicina cuántica? ¿A sus biólogos a estudiar antropología universal? ¿Y a sus médicos a estudiar lo que ellos llaman ciencias? ¿Qué sería la ciencia para ustedes? ¿Si voy a un médico de la UAP, me va a tratar con cristales y flores? ¿Ese es el mensaje? Porque el folleto dice que ese día la ciencia, la filosofía y la religión se van a unir como hijas de la misma madre para bien de los hijos del sexto sol. Y abajo por cierto, vienen imágenes de Odín, de Jesús, de Mahoma, de Saint Germain y de otros que no sé qué pinten acá. Yo entiendo que el evento es un espacio, tal vez, rentado a la universidad. No sé a qué se refieren con evento de patrocinadores, pero no tienen cierta responsabilidad en lo que se presenta en sus instalaciones. O sea, ¿puede ir alguien a hablar, no sé, de cómo violar las leyes, cómo cometer fraudes y ustedes solo rentarían el espacio y ya? ¡Qué pena! Y para los que nos ven en el extranjero, por favor, no piensen que esto se da en todas las instituciones educativas. Por suerte, hay muchas que no se prestarían algo como esto. No quisiera cerrar este tema todavía. Quiero pedir la opinión de la universidad y de otras personas que seguramente tienen algo que decir. ¿Qué piensan los antropólogos de este tema? ¿Los físicos? ¿Los médicos? ¿Los universitarios también tienen mucho que decir? Pero bueno, por lo pronto ha sido todo. Yo soy Adalid, esto es ArgovTV, suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia. Gracias.